En la sección F3 del Centro de Atención Institucional Antonio Bacía de Paz de Pérez Celedón, este año quisieron hacer una bonita acción y donaron decenas de juguetes hechos con sus propias manos para los niños de la Asociación Obras del Espíritu Santo y destinarlas a alegrar el corazón de muchos de ellos en la fiesta de Navidad. No podemos explicar con palabras el sentimiento que vivimos, solo podemos decir gracias, que Dios los bendiga y los llene de su gracia y misericordia. Agradecimiento especial a Greivin Calero, director del centro, Roger López, supervisor, y todo su equipo de trabajo por recibirnos. Aplaudimos su labor, que Dios les bendiga, manifestaron los representantes de la asociación por medio de su página en Facebook. Durante la entrega de estos regalos se contó con la participación del presbítero Sergio Valverde, quien es quien lidera el proyecto de la Asociación Obras del Espíritu Santo.